qué onda cómo están bienvenidos a este vídeo de la pelona y la peluda con guitarra les voy a enseñar cómo tocar la canción y también en otros vídeos voy a estar enseñando cómo a sacarlas para que ustedes no necesiten ya quien les diga cómo hacerlo ustedes ya lo hagan por sí solos primero lo voy a cantar como les digo y luego les explico cuáles son las pisadas y si les gusta el vídeo denle en like suscríbanse para que miren los demás vídeos cuando salí de mi pueblo dos armas me acompañaban mi super fuerte 5 y mi navaja cromada con un mellón de cabellos que me regaló mi amada en la estación de autobuses se me acercó una patrulla me dijeron tú traes armas porque las manos te sudan les contesté cual les muestro la pelona o la peluda me dijeron me dijeron más respeto me dijeron más respeto que te está hablando la ley le dijeron que preguntaba por qué será usted tan wey yo me refiero a mis armas que es lo que quieres saber le dijeron que voy a enseñarles la pelona y las peludas pero no van a quitarme de mi guardiares ninguna porque yo cargo un permiso pa' aportar mis preciosura le enseñe mi pistola a mi super 45 le di que está en la pelona y no sea tan mal pensado mi navaja en la peluda por el cabello colgando cuando vieron el permiso con la firma de alguien grueso me dijeron no hay problema disculpe usted del tropiezo la pelona y la peluda y la peluda te la metes al pescuerco bueno pues la canción esta yo no me la sé muy bien bueno a ti me la sé aquí pero no perfectamente o sea la tonada la letra más que nada pero me gustó y me puse a sacarle bueno les voy a enseñar el primer parco y luego y hablo de más es lo mismo bueno cuando salí de mi pueblo es así dos armas me acompañaban mi super 45 y mi navaja y mi navaja cromada o sea que con un mechón de cabello que me regalo mi amada y es lo mismo ya bueno pues aquí sería todo el video espero les haya gustado y les invito a que me siguen chau chau